Vamos a ver lo que es la probabilidad. Y lo primero que hay que definir es que es un experimento aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Que no se sabe lo que va a salir. Por ejemplo, experimento aleatorio es tirar un dado o tirar una moneda o meter una mano en una unna y saca una bola o meter la mano en el cajón y coger unos calcetines sin mirar. Lo primero que pillen. Eso es aleatorio. Porque tú no puedes controlar resultados. ¿Vale? No se puede controlar. Depende de muchas cosas, de tantas cosas que tú no puedes controlar. Tirar una moneda, lo que te va a salir. ¿Vale? Si yo tirar una moneda... ¿No ves? Cara. Cruz. Se me va, se me va. Los superpoderes, la superfuerza, tío. Es que difícil controlar. A veces no controla uno. Me va tirando las cosas por ahí. Cruz. Cara. Si yo fuera capaz de hacer... Ahora me va a salir cara. Me sale cruz. Cara. Cruz. Cara. Cara. Si yo fuera capaz de controlar esto, tendría superpoderes. Porque depende de tantas cosas. Depende del peso de la moneda. Depende de la fuerza. Entonces, la configuración física de un ser humano no permite calcular la fuerza necesaria para que salga una cosa u otra. Ni practicando mucho, mucho. Entonces, estos son experimentos aleatorios. Los que no se sabe, lo que va a salir. Cada experimento aleatorio tiene una serie de posibilidades. Por ejemplo, cuando tiras una moneda, te puede salir cara o cruz. A eso se le llama el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de resultados posibles de un experimento. Hay gente para la que estudia parece un experimento aleatorio. Yo me voy a preparar esto, a veces apruebo o no apruebo. Y eso sí se puede controlar. No es aleatorio. La nota que tú sacas está directamente determinada por el trabajo que tú haces. Eso es así. No es aleatorio. Hay gente que pone la aleatoriedad como excusa. Es que no sé si me va a salir, es que no sé si voy a probar, ¿no? Si tú estudias todos los días y te aprendes todo, saca un 10, seguro. Estudiar no es aleatorio. Es que me ha caído un problema que no me sabía. Eso no es aleatorio. Y si me cae algo que no me sabía, si te lo sabes todo, no hay posibilidad de que no sepas de un problema. La aleatoriedad parece que... Igual que no es aleatorio que los aviones sean... sean medios de transporte con menos muertos. No es aleatorio. Lo que hacen es comprobar muy bien todo lo que hacen. Tienen un checklist al salir el avión, les comprueban todo lo que tienen que comprobar para que el avión vaya bien. Cuando falla algo, lo estudian y añaden al checklist la cosa que ha fallado. Entonces, ¿qué pasa? Que los aviones no se caen. No se caen muy de vez en cuando. Ahora poco se ha caído uno. ¿Por qué? Y además es imponderable. Pues si tú tienes un tío que quiere poner una bomba en el avión, ahí no hay nada que hacer. Espacio muestral del dado. Se señala con E. Sería cara, digo del dado de la moneda, cara o cruz. Ese es el espacio muestral. Espacio muestral al tirar un dado. De seis caras, ¿no? De rol y eso, pues de rol. Por ejemplo, no es un experimento aleatorio que yo salgo un sábado por la noche. Y me ligo una tía. No es aleatorio. Yo me voy a ligar a la que yo quiera. Pero así, ¡pim! Vea, tú qué. No es aleatorio. Aunque estos dos creen que sí. Se puede aprender. Se pueden mejorar las probabilidades. Con cabeza. Ahora claro, si tú estás borracho y te acercas a la astile habla, pues las probabilidades bajan un montón. Bueno, no sé que la tía esté borracha también. Si tú te quedas bailando así, con la copa y pi, pi. Coges, ponen los tíos en la discoteca, espérate. Tú te pones el plato desde arriba, tú miras a los títulos, los tíos bailan igual. Y miran a las tías. Yo no he visto ningún tío bailando. Ninguno. ¿Bailar o ves bailar? No. Ponen así, se mueven. Miran a las tías. Espacio muestral. Venga, más experimento aleatorio. ¿Qué se os ocurre? ¿Ve? Tiene una a una. Si tú juegas las cartas, ¿cuál es el espacio muestral? Todas las cartas que hay. ¿Qué cartas hay? Uno de copas. Dos de copas. No sé qué, no sé cuánto. Sota de copas. Reina de copas, ¿no? Dama de copas. No, ¿cómo se dice? Reina, ¿no? Sota, caballo. Es que ya me lío. Sota, caballo y rey. Ya me lío. Como soy experto. Y luego habría... Dos de oro. Digo, uno de oro. Dos de oro. Sota de oro. Caballo de oro. Rey de oro. Y así hasta el final. ¿Eh? También vale una a una con papelito. Una a una con papelito. Ya un papelito que tú le metas. Bueno, que prefieres venderla con plan típico fuerte de la Sampio o algo así. ¿Tú crees que eso es aleatorio? Yo creo. Yo creo que está todo preparado, ¿eh? Debería ser. Ya que no se va. Yo creo que está todo... Yo creo que le dicen... Tú di esto. El tío abre el papelito. El papelito está en blanco. Real Madrid. Venga, ya. Vale. Conjuntos resultados posibles. Entonces, se puede definir la probabilidad de un suceso como el número de casos favorables partido del número de casos posibles. Y esta ley se le llama ley de la plaza. ¿Favorable? Sí. La plaza. Que era un francés que se aburría y dijo, vea, voy a estudiar a ver la probabilidad. ¿El qué? No. No. Lo de la plaza. Sí. Todo junto. Esa es la ley de la plaza. Entonces, yo puedo calcular la probabilidad de un suceso teniendo en cuenta los casos favorables. Por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de que me salga cara al tirahundado. Entonces, yo miro el espacio muestral que tiene dos elementos. Estos son los dos casos posibles. ¿Vale? Que te son los casos, ¿no? No. Aquí no. ¿Caso favorable? Uno de los dos. Pero ya que te salga cara, la probabilidad es un medio. La plaza no lo sabía. O sea, para la plaza caer eso, se puso a tirar una moneda mil veces. Y veía que, coño, quinientas diez veces me ha salido cara y cuatrocientos noventa cruz. ¿Por qué? Y digo, coño, para la mitad, ¿no? Joder. A ver si es verdad. Y sigo haciendo experimentos y veo que es que siempre ha salido lo mismo. A ver, si tira tres veces una moneda, puede tener suerte de que salgan tres caras o tres cruces. Pero conforme la vas tirando más veces, el número de caras y cruces se va igualando. A ver, ¿qué puede pasar, eh? Que las leyes de la física. Tú puedes tirar mil veces una moneda y te va a salir cara. Pero la probabilidad es pequeñísima. ¿Qué puede pasar? Las leyes de la física no lo impiden. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar una cruz? Muy bien. Vamos con el dado. El dado tiene seis caras. Entonces, tú puedes definir un montón de sucesos con los dados. Por ejemplo, suceso A. Sacar un 1 al tirar el dado. La probabilidad de sacar un 1 sería, de seis casos posibles, ¿cuántos casos son favorables? Uno. Y de sacar un 2 lo mismo, y de sacar un 3 lo mismo. ¿Y de sacar el dado dos veces? No. No. Luego veremos los experimentos compuestos. Entonces, un experimento compuesto, pues, lo está tirando dos veces. Pero los sucesos no tienen que ser... No tienen por qué tener un elemento siempre. Por ejemplo, yo puedo definir el suceso par. Para que me salga un número par, me tiene que salir un 2, un 4 o un 6. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar un dado me salga un número par? Pues hay seis casos posibles y favorables son tres. Dos, cuatro y seis. Tres. O sea, que tú puedes decir que al tirar un dado, la probabilidad de que te salga un número par es un medio. ¿Vale? Suceso impar. Impar. Uno, tres, cinco. La probabilidad de que salga impar es tres de seis, que es un medio. ¿Vale? ¿Vale? Otro suceso. Suceso. Si te salga un número mayor de cuatro. Mayor de cuatro son el cinco y el seis. ¿Y si tiene que simplificar lo vamos a poner? Sí. Casos posibles, seis. Casos favorables, dos. Dos de seis es un tercio. Suceso. Más divertido. Que salga un múltiplo de tres. Múltiplo de tres, ¿cuál es ahí? El tres y el seis. ¿Vale? Tres y seis. Entonces la probabilidad de que sea múltiplo de tres, que se pone con un puntito encima del tres. Es. Casos posibles, seis. Casos favorables, dos. Un tercio. Y así hasta el infinito y más allá. ¿Vale? ¿Vale?